No, a ver, estoy yendo a por el Oricarco A que se lo robo, a que se lo robo al Tandembolet El Tandembol se ha metido conmigo, creo, ¿no? Sí, mira, me robo el Oricarco, me robo el Oricarco No te estoy viendo de lejos Lo tengo grabado, eh ¿En serio? Está rayándose El otro día se metió conmigo El hijo de puta Y lo mata a los bichos, mira, mira como que erró ¿Dónde está?